Maharaj, entonces cuando nos suceden cosas inesperadas que nos hacen sentir mal o sufrir, ¿podemos pensar que Krishna nos está probando o nos está poniendo una prueba para ver ese deseo que tenemos de servirlo, conocerlo, indagar acerca de él? Obviamente que sí es una prueba de Krishna a través de la energía material nos está probando. Porque Maya es una devota pura de Krishna, entonces cuando hay dificultades puestas por la energía material, Krishna a través de Maya nos está probando, porque Maya no quiere que nadie moleste a Krishna si no de verdad es sincero, entonces le pone pruebas, le pone dificultades para ver cómo que va a reaccionar, ¿comprende? Entonces hay que ver todas las dificultades como una prueba para rendirse más, entregarse más, pues, aceptar. Pues, si no fuera que estoy haciendo servicio adicional, estaría sufriendo mucho más, debe pensar el devoto. Pero Krishna es tan bondadoso que me está minimizando el karma que me hubiera tocado sufrir. Así que debo estar agradecido, aun con problemas y todo. Krishna me lo está disminuyendo. En cambio, la gente mundana, cuando le va mal echa la culpa a Dios, no, Dios no me quiere ayudar, no me da la mano, no sé qué, no sé qué. Y cuando le va bien, quieren ellos el crédito, ah, por mi capacidad, mi inteligencia, pude lograr esto. En cambio, los devotos, cuando le va bien, ah, no me lo merezco, pero Krishna es muy bondadoso conmigo. Y cuando le va mal, debería estar sufriendo más por mis fechorías, pero como estoy tratando de servir a Krishna, Krishna me disminuye lo que en realidad me hubiera tocado. Así debe uno pensar, así es la mentalidad del devoto cuando tiene dificultades. Gracias. Adiós. 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 Adiós.